Gabriel, muchas gracias y mucha atención a esta cifra. Por lo menos 6 de cada 10 mujeres que denuncian agresiones por parte de sus parejas o exparejas sentimentales desisten de los procesos por situaciones sentimentales, presiones psicológicas de los agresores y porque no creen en la justicia. Según las autoridades, en la mayoría de los feminicidios, la víctima habría interpuesto una denuncia contra su agresor. Solamente en Bogotá, en el año 2016, de 707 desistimientos que hubo de violencia de todo tipo, 473 desistimientos fueron de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Qué hace que una mujer agredida y amenazada por su pareja o expareja desista de continuar con el proceso interpuesto ante la fiscalía? Hay una falta de confianza en las instituciones muy grande, que también es derivada de las barreras institucionales que se encuentran las mujeres a la acceder a la justicia. Muchas mujeres dicen, no, por mis hijos, mejor no denuncio o retiro la denuncia. Aunque desde el 2012 la violencia intrafamiliar no es un delito querellable, por lo tanto no se puede conciliar, muchos procesos no concluyen porque las víctimas no acuden a las audiencias. Muchas veces no se logra contactar nuevamente a los usuarios y el caso se cierra por inasistencia de las partes. Según Medicina Legal, en lo que ha transcurrido el 2017 en el país, 24 mujeres han sido víctimas de homicidios por parte de sus parejas o exparejas sentimentales.